SimRacing en consolas es sencillo, simplemente conectas el software, tu control y listo. Si eres un poquillo más aventurero, pues a lo mejor conectas ahí una base con sus frenos y en general conectas la base y va a funcionar, ¿no? Sin embargo, esta simplicidad tiene un costo que es poco flexible. De entrada, por ejemplo, en el caso de PlayStation, solamente hay algunas consolas, perdón, hay algunas bases que puedes utilizar, por ejemplo, Logitech, Fanatec y Thrustmaster, ¿no? Si nos vamos todavía al Direct Drive, solamente tenemos Logitech con la G Pro y tenemos Fanatec con la DD Pro y con la nueva Club Sport DD Plus. Entonces, realmente estamos, pues, supeditados a los fabricantes que existan y sean compatibles con las consolas. Y bueno, y mucho menos pensar que pueden ustedes conectar una base de un fabricante con los frenos de otro fabricante, con el stick de otro fabricante. Eso no es posible, ¿no? ¿O sí? Bueno, si quieren saber cómo es posible conectar bases y gear que no es naturalmente compatible con PlayStation o una Xbox y además cómo mezclar fabricantes, quédense aquí con nosotros en Quetzalía Racing, donde nosotros nos hacemos cosas. Bueno, entonces, como les decía, el Sim Race en la consola, bastante sencillo, tienen aquí su base, le conectan los frenos, a lo mejor el stick, la conectan al PlayStation o al Xbox y va a funcionar. O sea, no hay mayor ciencia, ¿no? Pero como les digo, eso tiene un costo que es la poca flexibilidad porque están supeditados a los fabricantes que soportan las bases o que Sony o Microsoft les da licencias para poder conectar las bases o usar las bases y poderlas vender, la compatibilidad con las consolas. Entonces, son poco compatibles, perdón, son poco flexibles, pero son muy fáciles de usar, ¿no? En el caso de PlayStation, que son las que nosotros tenemos, bueno, solamente son compatibles Fanatec con la, como les decía yo, con la Club Sport y la Didi Pro, Logitech con la G29 y la G Pro y Thrustmaster con un montón de ruedas, ¿no? Y bueno, como les decía yo, si nos vamos a la parte de Direct Drive, se vuelve todavía más chiquito porque solamente Logitech y Fanatec son los únicos que tienen bases compatibles de Direct Drive con PlayStation. Thrustmaster tiene su base, Direct Drive, la T818, pero esta no es compatible con PlayStation, ¿no? Entonces, pues no pueden hacer nada, ¿no? Entonces, también como les decía, no pueden mezclar hardware. Entonces, por ejemplo, no pueden tener una base Fanatec, unos frenos de Thrustmaster y un stick de Logitech, que no sé quién querría tener el stick raro ese de Logitech. Pero no los pueden, no los pueden unir, ¿no? Entonces, si ustedes tienen su TH8A, pues no lo pueden usar con una Fanatec, con una rueda Fanatec, de forma natural. Esto es porque básicamente las consolas solamente aceptan un puerto de USB y la base tiene que ser como un hub, ¿no? Entonces, la base conecta el freno, el stick, el freno de mano, etc. Todos los dispositivos extras que van a querer conectar se tienen que conectar a la base. La base funciona como un hub y ese hub se conecta a la consola. Entonces, esto hace que la configuración sea muy sencilla. A lo mejor el desarrollo del software de la consola también lo hace muy sencillo, pero pues tenemos la poca flexibilidad de que no podemos poner hardware de diferentes tipos, ¿no? Entonces, esta es la razón por la cual pues estamos cascadeando y pues no podemos conectar directamente el freno o la base o el stick. No lo podemos conectar, por ejemplo, a un hub de USB y conectarlo a la consola. No va a funcionar, ¿no? Entonces, como vemos, es muy sencillo de conectar todo, pero es poco flexible. Pero, ¿qué pasa si les digo que hay una forma de conectar ruedas que no son compatibles con PlayStation o con Xbox? Y además, hay una forma de conectar hardware, por ejemplo, una Fanatec DD1 con una T8, TH8A de Thrustmaster con unos frenos Hawkins Bear Sprint. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, necesitamos un dispositivo en medio y hay dos dispositivos que podemos utilizar. Uno es Resolution y el otro es Drive Hub de Creative Minds. Bueno, entonces empecemos con Resolution. Básicamente, este dispositivo lo conectan entre su base, el control de su PlayStation y el PlayStation o la consola. Por ejemplo, para PlayStation 4 podemos utilizar el Resolution 1 o Resolution 2. Para PlayStation 5, 5, la única que les va a funcionar es Resolution 2. Entonces, Resolution soporta conectar algunas bases que no son naturalmente compatibles con PlayStation. Por ejemplo, la Mossa, o sea, todas las variedades de Mossa, muchas de las variedades de Mossa, la R3, la R5, R9, R12, R13. Y también soporta esa un poco rara, la Camus 5. Entonces, pueden conectar todas estas, algunas de Fanatec, algunas de Logitech. No todas las de Fanatec. Esa es una desventaja. Pero bueno, si ustedes quieren irse al ecosistema de Mossa y tener sus frenos Mossa, su palanca de cambios Mossa, base Mossa, Resolution es una posibilidad. Una cosa que no les permite hacer el Resolution, o al menos no dicen el soporte técnico, y bueno, dice que a lo mejor no va a funcionar, es el conectar dispositivos de diferentes marcas. Entonces, por ejemplo, tienen una base Mossa y quieren conectar unos frenos Fanatec con un stick de Thrustmaster. A lo mejor funciona, pero ahí les dicen que a lo mejor no va a funcionar. Entonces, no es garantía que les va a funcionar. Y aquí es donde entra Direct Hub de Creative Minds, porque en general es idéntico a Resolution, o sea, se conecta igual, o sea, lo conectan, tienen aquí su basecita, es más, la tengo por allí, es más, déjame ir por ella. Entonces, la base es parecida. Entonces, tiene cuatro puertos. En uno van a conectar la consola, o sea, va la consola. En el otro van a conectar su controller de PlayStation. En el otro van a conectar su wheel. Y además tiene un puerto extra para un aditamento. Ustedes pueden decir, bueno, pues conecto mi freno de mano, pero ¿qué pasa con la palanca de cambios? Bueno, muy sencillo. A este puerto de accesorios le pueden conectar un hub de USB. Y al hub de USB le conectan los frenos y le conectan el stick. Entonces, funciona muy bien. O sea, es bastante sencillo. Ustedes nada más lo conectan, conectan todo y va a funcionar. Nosotros lo tenemos funcionando con la DD-1 de Fanatec, con el TH-8A, el stick de Thrustmaster, y tenemos los Heucus Bell Sprint funcionando perfectamente bien. Entonces, con esto nos ahorramos el, a lo mejor tener que desconectar la base cada vez que queremos jugar Gran Turismo 7. Sí, es un poco desconectarlo de la PC y conectarlo acá, pero realmente no es mucho problema, ¿no? Entonces, no hemos tenido ningún problema. Funciona perfectamente bien. Entonces, la verdad es que le recomendamos que si ustedes usan PC, quieren tener una base mejor que las que son compatibles con el PlayStation o el Xbox. Y además quieren tener diferentes tipos de dispositivos que a lo mejor son mejores que los del fabricante, porque la verdad los frenos Heucus Bell son mejores que los Fanatec. La palanca de cambios, podríamos haber usado la Fanatec, pero ya teníamos esta. Entonces, pues así reciclamos y salvamos un poco de dinero. El único problema que tiene el Drive Hub es que para PlayStation 5 necesitan un dispositivo extra. Para PlayStation 5 requieres el Hori PS4 Minipad o el NACOM PC4 Compact Controller, porque el control de PlayStation 5 no los va a dejar conectarlo de manera natural. Entonces necesitan aquí un control extra. Pero, digo, no les puedo decir si funciona porque no tenemos un PlayStation 5 aquí, pero debe de funcionar. Lo tenemos soportado en la página del fabricante. También hay algunos detalles técnicos con el Drive Hub que les permiten exprimir el 100% de su rueda. De otra forma, la rueda parece como si fuera una G29, entonces no podemos usar todo el torque. Pero es muy sencillo. O sea, en el manual viene cómo hacerlo. En algún video en el futuro les indicaremos cómo sacar el 100% de su rueda no compatible con PlayStation usando el Drive Hub. Pero para este video no vamos a entrar a detalles. Pero de que funciona, funciona. Como un comentario extra, ni el RAS Solution ni el Drive Hub soportan la Direct Drive de Thrustmaster, la T818. Digo, es una lástima porque para algunos que tienen, lo comentamos en otro video, que tienen los frenos, una TR300, por ejemplo, el Stick, pues a lo mejor lo único que quieren es cambiar de base. Podría ser una solución cambiar de base y bueno, ya tienen su compatibilidad con PlayStation 5. Desafortunadamente, ni el RAS Solution ni el Drive Hub soportan al día de hoy la T818. Ojalá en el futuro lo hagan y después les puede ayudar a salvar un poco de dinero. Y bueno, si ustedes son como nosotros que quieren ir un poquito más adelante, tener mejor hardware, empezar a hacer sim racing de PC, pero se preguntan, pues nada más tengo pocas opciones y además no son las mejores porque los frenos no son los mejores, el sticker, la palanca de carne no es la mejor, quiero mezclar otras marcas. Bueno, la solución es usar RAS Solution, por ejemplo, si quieren Mosa o utilizar Drive Hub, si quieren Fanatec con Heuks Belt o con Thrustmaster o con otra variedad de fabricantes que soportan y que ustedes pueden mezclar. Entonces, esperamos que este video les haya ayudado o les ayude en el futuro a decidir qué hardware compran, cómo evolucionan su hardware y no tienen que comprar algo que sea 100% compatible con el Playstation y sin embargo poder seguir usando su consola. Entonces, esperamos que les haya gustado el video, que les haya sido útil, si les gustó y es útil, pues un like y bueno, un subscribe y pues nos vemos en otro video aquí de Quesadilla Racing en el futuro y esperamos que les sea útil. ¡Gracias!